Hola, hola mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido. Empezamos, déjame mezclar un poquito más, aunque ya yo las he mezclado, siempre las mezclo antes de abrir el video, como para no perder mucho tiempo, ¿sí? Así que vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este preciso instante. Empezamos, los recuerdos, vale, los recuerdos, los recuerdos están allí. Una persona que está viviendo de los recuerdos, hay un dicho que dice que recuerdos alegres de un pasado triste, recuerdos, o mejor dicho, lo contrario, recuerdos tristes de un pasado alegre. Es así, ya yo decía que no me sonaba a mí este dicho, es recuerdos tristes de un pasado alegre. Una persona que te está recordando, está recordando muchísimas cosas que hubo entre ustedes, que pasó entre, que pasaron entre ustedes, pero que ya pareciera ser que como que ya no se van a dar más. Pareciera, mira, mira esta carta, importante que la tengas en cuenta. Esta persona pareciera ser que quiere insistir en venir. Ahora está viendo lo que vales. Te lo tengo que decir de una vez. Cartas del recuerdo con cartas de bastos, tres de bastos y seis de copas. Me están hablando de que esta persona con todas esas copas, con todos esos recuerdos, quiere de nuevo rehacer la relación. Pero, ¿qué dice entonces la posibilidad de una relación otra vez? Ay, papá, esto me lo mandó Dios. Mira esto, la posibilidad de una nueva relación, aquí está. ¿Qué te crees? Que esta persona se va a quedar así y no va a venir a insistir. Ahora está viendo lo que vales y ahora no va a querer perderte. Insistirá en buscarte y no sé si tú tengas algún otro plan. Pero esta persona quizás no está contando lo mejor con lo que tú estás pensando. No lo sé. Estas cartas son para esa persona. Y lo que estoy viendo ya me está diciendo y me está anunciando que esta persona regresa. Regresa. Vamos a ver, mira. ¿Qué sale aquí? Ocho de pentáculos. Ocho de oros. Y esto significa que esta persona te va a demostrar que realmente está trabajando por la relación. Esta persona sí quiere volver. Oye bien, entiéndelo, compréndelo. Esta persona va a volver. Visualiza a esa persona. Pídele a tu ser guía, a tu ser, a quien tú más le pidas. Que si esta persona es para ti, que se manifieste. Lo confirmo, lo declaro, lo afirmo y lo requete confirmo. Pídele eso a tu ser interno. Vaya, qué cartas tan lindas te han salido. No señor, sí señor. Y mira, esto sí es cierto que no va a ser ya, ya. Aparentemente esto va a pasar un tiempo. Esto no es tan rápido. El ermitaño está saliendo, inclusive invertido. Esto me dice que lo piensa, lo repiensa, lo está analizando. Hay algunas cosas que tiene que resolver. Hay ciertas cosas que esta persona tiene que aclarar. Pero mira el corte de cartas. Mira esto. Mira qué tendencia tiene esta persona para volver. Mira esta lectura. Es algo verdaderamente fantástico. Es algo verdaderamente, digamos, yo diría que esto está, esto es un 95% de probabilidades. Yo diría, para no hacerlo tan obvio, tan exagerado. Pero sí que te lo digo, que esta persona de que está regresando, estará regresando. Tiene los recuerdos, está con el deseo y las ganas de entrar de nuevo en la relación. No es que lo está pensando y diciendo, ¿será o no será? ¿To be or no to be? No, es que lo está haciendo. Y de paso, está trabajando en sí. Porque la relación dice, aquí hay muchas posibilidades de nuevo de una relación. Voy a sacar una pequeña pirámide y vamos a ver qué otra cosa te dice. Mira, está saliendo las decisiones de amor. Una persona que está bastante preocupada, está bastante inquieta, porque quizás a lo mejor no sabrá qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú piensas. Pero sí, aquí está el deseo o, como decir, la intención que tiene esta persona de brindarte de nuevo amor. Si es cierto, está bastante preocupada. Una persona que de verdad no está tampoco que está brincando en una pata o que está celebrando. Es una persona que está preparándose, como te dije anteriormente, preparándose para entrar, para merecerte, como debe ser. Y sí que vienen noticias rápidas. Quizás la relación no se vaya a dar ya, 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 porque el ermitaño ralentiza un poco la cuestión. Pero sí veo que al final de cuentas está llegando este gran emperador. O por lo menos la persona vestida con la energía del emperador, porque puede ser ella como puede ser él. Así que hay un enganche. Esta persona está bastante enganchada. En esta pirámide me salieron uno, dos, tres. Me salieron tres arcanos mayores. Imagínate, tres arcanos mayores en una pirámide de seis cartas. O sea, me salieron la mitad. Eso quiere decir que hay mucha importancia, pero mucha, una gran importancia en esta lectura. Así que veo la decisión de los enamorados. Es una persona que viene con todas las decisiones. Viene cuando tenga que venir, pero viene segura a lo que viene. Es lo que te quiero decir. Ahora ve lo que vales. Ya no quiere perderte. Insiste en buscarte. No sé si tú puedas tener algún otro plan, pero eso es el plan que tiene esta persona. De insistir en venir a buscarte, porque ya sabe cómo es todo. Uno muchas veces, yo siempre lo he dicho, siempre, siempre, y lo seguiré diciendo. A veces la lejanía, el tiempo, la distancia, hace mucho. Te hace abrir los ojos, te hace ver las cosas, te hace reflexionar, recapacitar. Y esto es lo que ha sucedido. Mira, aquí dice, Tu ex no puede más y te busca. Mira, aquí está. ¿Por qué no puede más? Porque ahora ve lo que vales. Ahora no quiere perderte. Ahora insiste en buscarte. Tiene quizás un plan especial para ti. No sé cuáles serán los planes que tú tienes, pero es una persona que sí viene y sí quiere de nuevo plantear algo contigo. Así que, como te explico, ahí te voy dejando yo con esa lecturita. Voy a seguir sacando un poco más de cartas. A ver qué otra cosa. Mira, sale una conversación contigo que tienes. Esta persona está entrando de nuevo a la relación energéticamente hablando. Es cierto, no hay que negarlo. Esta personita cometió un descalabro por allí, metió las patas. Una persona que en un momento determinado no supo lo que hacía. Yo no sé si será así. Lo cierto es que quizás está saliendo el siete de espadas. Y sí que se ve. Mira, mira lo que viene ahora. Mira, viene la reconciliación total. Viene a conversar contigo. O viene a hacerte llamadas también. Te está mirando. Te está mirando. Y por eso es que quiere otra vez contigo. Porque te está mirando con esa energía de la emperatriz. Y sí quiere venir otra vez a materializar la relación. Llamadas. No te lo pierdas. Vienen llamadas para ti. Viene un replanteamiento para ti. Viene esta persona con ganas de volver a empezar desde cero todo. Y darse una oportunidad entre los dos. ¿Por qué? Porque ahora ve lo que vales y no quiere perderte. Oye lo que te digo. Pero insiste en buscarte y tiene ahora esta persona quizás para ti planes especiales. Planes diferentes. Empezar desde cero. Así que bueno. Ahí te voy dejando pues yo con esa lectura. Mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues. Un besito. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.